Tanto fiesta promocional como fiesta de fin de año. Gracias a Dios a la fiesta de fin de año no ha pasado nada, pero sí hubo un percance en el tema de las fiestas promocionales. Siendo en un local del pueblo, siendo una fiesta privada de los alumnos, hacen su ceremonia y entonces, por no dejarnos entrar a esa ceremonia que es privada de fiestas de los alumnos y profesores, han comenzado a tirar a las ríos por diferentes partes del interior del local. Hiriendo a una alumna promocional que lamentablemente perdió los dientes, estuvo a punto de que se jugaba la vida, llevaba una emergencia de muerte, muy emergencia. Entonces, ahí es donde en ese momento, pues, yo como autoridad tenía que soportar todas las críticas de la gente. Dice, ¿dónde están los senadores? ¿Señor Alcalde? 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 ¿Señor Al parte de la municipalidad y las garantías de la seguridad. Entonces, yo ya he conversado con ellos, yo el día viernes nuevamente me reúno con ellos y eso sí yo le digo al señor alcalde que aunque sea por esas fiestas, mándenos uno o dos serenados, una presencia de serenados. La moto está en el taller, eso sí le digo acá, sino que por falta de presupuesto no lo podemos poder cancelar ese trabajo del taller, porque siempre nosotros lo hacemos ese tipo de mantenimiento, pero por el tema de transferencias no podemos sacarlo del taller. Ya está a pocos días, que Dios quiera que tanto la municipalidad de Catacalos como la municipalidad de Pura nos hagan las repetidas transferencias, ya la moto estará haciendo nuevamente en función, pero sí le digo, hay que tener en cuenta que a partir del 20 de medio de la presidencia de Catacalos y yo ya le anticipo, aunque sea una presidencia serenados allá por ese tipo de actividades que van a ver. Ahora, el siguiente tema es que los bandos quieren que les den dos días de eventos para que hagan su fiesta, no sé, bueno aquí tengo al gobernador, al señor Fernández, si será dable de que se le dé esos dos días de fiesta. Un día es el día de ellos donde elige su reino, va a hacer una fiesta y el siguiente día es su día central donde también de nuevo hacen otra fiesta. Entonces no sé si será, estará en las condiciones de ese tipo, pero siempre con la seguridad que sabe que me queda la presidencia de nadie. Esa era la situación, no sé si podrá la... Gracias.